Para seguir las cuentas de los intercambios y de la recaudación de los impuestos, se inventa un sistema de códigos grabados en arcilla. Estamos ante el nacimiento de la escritura, pero por aquel entonces sólo sirve para tomar nota de las transacciones. Aquel escriba me fascinaba. Sarki dominaba el poder de los signos, y para mí aquello constituía un saber mágico. Ahora sabía por qué había venido aquí. Quería aprender a escribir. Te lo ruego. Enséñame. Me temo que escribir no es algo a lo que todos tienen acceso. Este arte está reservado a una élite de la que tú no formas parte. Gracias a la escritura, los reyes pueden extender su poder hasta unos límites geográficos insospechados. Sin embargo, sus secretos deben permanecer en secreto. Nadie debe ser capaz de descifrarlos. Los escribas más diestros en este arte pronto harán algo más que recabar datos. Inventarán nuevos símbolos para representar conceptos, ideas y palabras. Yo empezaba a comprender que la escritura podía convertirse en una herramienta mucho más poderosa. Permetía representar un saber, así como las leyes naturales y científicas, y también difundirlas a un mayor número de habitantes. Gracias. 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 Gracias.